Mala Hola Esos que agarramos son los pinos Mala Y esta en verde Si los prende igual Entraja, entraja el test Si Lo bueno es que esta la autobamba Lo bueno es que esta la autobamba Lo único positiva Si ¿Está bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video